Bueno, los encontramos acá en la Plaza Sanpeña, vamos a lanzar el programa vacunación con la gripe y la neumonía. Esta iniciativa surgió, ¿no es cierto?, porque con un acuerdo del sector del consultorio de enfermería, junto con la Comisión Vecinal Sanpeña, y lo vamos a organizar. También las pautas eran por ser el día mañana, el 7 de abril, el Día Internacional de la Salud. Por ese motivo también, ¿no es cierto?, que conmemoramos el Día de la Salud. ¿A quiénes se va a destinar esta propuesta? Esta propuesta se va a destinar a toda la sociedad, a la gente que esté interesada en pedir informe, van a dar informe, se va a tomar la presión, la presión arterial, y bueno, informaciones, dan folletos, todo eso. Apunta a los adultos de 65 años, mayor de 65 años, eso es la campaña. ¿Por qué es importante? La información se va a dar, ¿no es cierto?, bueno, cuando esté la enfermera, que son los profesionales, van a dar más informaciones. No, es importante porque aquellos, ¿no es cierto?, que tengan enfermedad, es concientizar a la gente, ¿no es cierto?, que se vacune, por el gran problema que después tienen, ¿no es cierto?, de, bueno, la enfermedad de que vienen. La vacuna es importante, hay un tigripal por lo menos, para las personas mayores, que son las más sensibles. ¿Ya ha habido consultas? ¿Se sabe la cantidad de gente que se estima? Nosotros hemos ido, hemos andado en el barrio repartiendo folletos y concientizando a la gente, y bueno, y van a, bueno, es cuestión de los vecinos que vengan, ¿no es cierto?, y bueno, y van a consultar o van a tomar la presión, todo eso se va a hacer. Y bueno, acá no va a ser, vacuna no se va a vacunar, sino se va, es el programa, no se va a lanzar el programa de vacunación. Ahí van a dar la fecha y, porque recién después del 15 de abril, realmente se van a vacunar los hospitales, hospitales públicos y centros de salud. Es gratis, ¿no es cierto?, y libre. Es para todos, ¿no es cierto?, el que quiera venir, todos los de la ciudad de Paraná, los vecinos, y aunque no sean vecinos de acá, de la vecinal, pueden acercarse y consultar.